Hola, me llamo Iván y he hecho un proyecto de fotografía que se llama Dijad Comercial para el Pequeño Comercio. Trata de reflejar la desolación que deja, sobre todo por la zona centro, los pequeños comercios cerrados y abandonados, que es bastante abrumante la cantidad de los que hay. Es una de las únicas fotos, la única, por así decirlo, de toda la exposición, que el local estaba abierto cuando se sacó la fotografía, pero eran dos locales juntos que estaban ambos en liquidación por cierre. Realmente es la única fotografía abierta y hoy en día cerrada. Hay muchos factores, o sea, uno de los factores clave es la crisis actualmente, pero esto es algo anterior a la crisis y realmente es un cambio de nuestros hábitos. Hemos pasado de ir a comprar a la tienda debajo de tu casa a irte todas las tardes a pasarla en un supermercado. La Coruña es una ciudad que tiene cinco veces más centros comerciales por habitante que el resto de España. Es evidente que ahí hay un problema muy serio por detrás y que está impulsado por los grandes centros comerciales. Es evidente. Esta es una de las fotos que más me llama la atención desde el punto de vista de que se ve perfectamente hasta qué grado llega el deterioro en la ciudad. Es un poco el símbolo de qué puede llegar a pasar. Lo primero que hay que hacer es reflexionar. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina